El equipo de los Águeras de Mexicali El equipo de Herbosillo prácticamente pues en la segunda entrada realizó el carreraje y aquí tenemos precisamente el resumen de este encuentro donde resuelve de manera magistral que Unesky Betancourt con un cuadrangular de tres carreras en la primera entrada para que notara entonces Ismael Salas y John Weber Después vendría la segunda entrada donde vendría también otro cuadrangular de Eric Rodríguez teniendo a Luis Alfonso García en circulación en la segunda entrada para traerse dos carreras para el equipo de los granjeros que poco a poco también se estaban acercando Después vendría la cuarta entrada en un arroletazo de Unesky Betancourt excelente acción defensiva en doble matanza por parte del equipo de los granjeros aunque sin embargo pues se quedaron entonces con las ansias del equipo de los Águeras En la sexta vendría Luis Roverson por una línea donde defiende muy bien allá en las palabras con las cartas Carlos Orrantia En la séptima vendría también nuevamente el equipo de los granjeros con un batazo en dirección a la pradera izquierda trayéndose entonces a notar y más ni menos que Humberto Cota una carrera más pero vendría también otra ofensiva y el equipo prácticamente de los granjeros estaba produciendo carrelaje en el bateo de Edgar Quintero y también de José Luis Aguilar y anotaciones de Cota y Rodríguez pero también el equipo de Mexicali haría lo propio donde vendría la anotación por parte de Unesky Betancourt y la producción de Luis Juárez para de esta manera pues traer carretaje por parte del equipo emplomado vendría también la octava entrada con una excelente acción defensiva y más ni menos que José Amador concretaría un out importantísimo para cortar las aspiraciones pero después esta acción extraordinaria de Unesky Betancourt logrando sacar el out en la inicial y por si fuera poco también vendría este batazo a lo profundo de la pradera central ni más ni menos que de Román Peña Sonta ante el fildeo de José Juan Aguilar y aquí el ánimo se estaba poniendo realmente emocionante en favor del equipo de los Águilas de Mexicali y se resuelve entonces de esta manera con un batazo de imparable rumbo a la pradera derecha de Ismael Salas trayéndose entonces lentamente la carrera de la diferencia y de la victoria para el equipo de los Águilas de Mexicali en los Spikes de Román Peña Sonta así que así se escribe la historia en donde la victoria se le lleva ni más ni menos que por parte del equipo ¡Gracias! LATER